¡It's me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Buah, si le robamos el blue? Quiero guardear, tío A ver si quieren venir, tío ¡Por favor, venid! Yo siempre pienso que tengo un cable delante y le quité el cable y no lo tiene ya, eh Si le robamos el blue a esta le jodemos un montón Porque es un personaje que gastó mucha mana, eh A ver si puedo entrar A ver si me va a dar tiempo Voy a intentarlo Vale Voy a intentar por el lugar e irme, ¿vale? ¡No muráis, por favor! ¿Por qué ha hecho eso? Este hombre Vale Que no quiero que me vean Lo que pasa es que aquí me pueden ver, en verdad Voy a irme aquí Como vengan aquí me la lían, eh Vale, la mala flash si tiro la gu, pero joder Si vienen aquí me la van, joder, que flipas No sé por qué se han muerto y más con el flash Si yo quería entrar aquí a guardear solo, ¿sabes? Buah, es que si vienen por aquí ahora me la lían, eh No voy a venir por aquí ahora, por aquí, eh Se van Va a empezar a los picos entonces, eh Vale, pues nada, voy a empezar aquí Me muero Justo viene este, me voy Me voy Me voy y punto Justo tiene que venir el puto Carthus, tío Esto es una putada para mí, eh Me tendría que haber esperado Y si os lo he visto al Carthus Me he parido, tío Y todo por el puto Sen Si se hubiera ido, hubiera empezado ahí, eh ¿Sabéis por qué va a hacer eso? Porque Sen ha muerto, eh Vale, ese está ahí Voy a venir aquí ahora Seguramente quiere ir a envidirme ¡Ojo, muchísimas gracias! ¡Ozan, guapo! Muchísimas gracias, de verdad Se agradece un montón El apoyito Mira la body, me voy con perro ¿Oye? Vale Vale Bueno, bien El problema es que me van a robar Toda la parte de Dublin, eh Lo sepáis Está ahí seguro, eh ¿Se muere? No No se muere por un tick, tío Qué mala suerte, eh Vale Voy a pillar dos de estos La putada es que esto se lo ha hecho 100%, eh Vale, pues cosecita pillamos kill, ¿no? Pero que a mí sí me veo como si juega yendo por detrás Ya, sí, a ver Básicamente voy a campear la bolding Es que no voy a hacer otra cosa Voy a ir aquí y voy a volver a bolding Ya está El problema ahora es que me puedo encontrar Al Tinda por aquí No sé si estará Vale, bien Se muere, ¿no? Voy a campearlos, eh A full Y si hubiera ido para atrás Se hubiera salvado Pero bueno Vamos a campearlos, eh A muertes, además Ya está todo el rato en bolding Aunque Carthus le renta a morir, eh El problema es que si llega a venir Lo hubiéramos salvado, eh Dischamp Kringer Está llorando al Sen Un Jax Tiene huevos, ¿eh? Bueno, vamos a pillar el nivel 3 un poco tarde Pero bueno Sí, voy a ver Seguro esto al rato Lo voy a campear Lo voy a campear lo que os lipa Vale Vamos a esperar ahora y entramos, eh En cuanto aparezca Con Yumi le damos, eh Aquí hay mucho minion, eh Vale ¿Cómo? Dale, dale, dale Dale Vale, bien La putada es que me ha enganchado a mí, tío Qué puta mala suerte Bueno Puto me ha enganchado a mí, putada, macho Iba para él Y justo al pasar por lo mínimo Me ha matado a mí a mí Voy a campear igualmente, eh Cuidado Tiene tiempo para llegar Tiene la R, no Le van a intentar matar, eh Vale Uh, qué bien la ha hecho ¡Faker! ¡Es Faker la Yumi! ¡Es Faker! Viene, viene ahora este Está aquí, eh Dale Vale Le das Vale, bien Vale Voy a pushar esto, eh Si la voy a pushar, la voy a pushar de entrada La pushamos todo esto y nos vamos, eh Y voy a seguir aquí, eh Voy a seguir campeando, eh Voy a seguir todo el rato en bolding, eh O sea, voy a estar todo el rato en bolding Es nuestra única oportunidad de ganar, eh Vale La putada es que este hace mucho daño luego, eh Pero voy a pillar un blue OMR y ya está, ¿sabes? ¿Por qué Jax no deja de llorar? No sé, es un Jax contra un puto Sen, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Ya no sé No sé por qué llora Pero llora Vale Tengo que seguir por encima esta talilla en top lane, eh ¿Van a pushar Kieran o no? En plan Lo puede intentar, pero difícil, eh Vale ¡Vámonos! Me voy Hay que joder a este y que farme a la otra Esta se va, ¿no? Vale Voy a ir a medio ahora A ver si puedo hacer algo en medio Pero yo voy muy mal de nivel, eh En verdad, eh Voy muy mal de nivel en general, eh Vale, esta está ahí Aquí está nivel 5, eh Tampoco va tan bien, eh Vale Vamos a por él, eh Aunque esta está aquí cerca Pero No le he dado Quiere tirar la E, tío No me da tiempo, eh Bueno, se ha muerto, no sé No que aguante a este señor con la R, eh Joder, macho Bueno, a ver Se ha muerto, eh Está bien, eh Para abajo, está bien Tendría que seguir en molding, eh Vale Que se muera Que se muera mejor, eh Se muere, sí Queremos seguir en molding, eh ¿Qué te sabe morir ahora? ¿O no? Se muere, está muerto Le ha pegado 5.000 torrentazos Necesito las botas Voy a pillar las botas de velocidad, eh Mira lo que te digo, eh ¿Vale? ¿Vale? Sí, lo sé, lo sé ¿Vale? Puta mierda de la Q de 3, eh Venga, vale Tiene veneno ¡Esa es, mi Yumi! Así me gusta el gato 2-3, eh Ha muerto el Tobin, ¿no? En verdad, este tío va 1-0-1, eh O sea, va un poco en la mierda Pero claro A lo mejor viene aquí, eh Está aquí, eh El problema es que yo he dicho No tengo ni me asistir todavía Está aquí Está ahí, compañero No quiere, tío Estaban aquí Estaba aquí, tío Estaba aquí haciéndose esto, tío Le ha dado un poco igual, eh Voy a haberlo pillado, yo creo Hubiera llegado a lo mejor, eh Vale Tengo ya al 6, eh Mito la Q, eh La Q El problema es que el cabrón Este se tira para adelante Vale No tengo maná No tengo la mar No tengo maná Ya tiene un blue No han revelado el blue Estaba hecho, ¿no? Porque me salía que no A lo mejor se lo estaba haciendo Y se la lleva para atrás, eh Vale Me degenero La vas a meter otra vez, eh Seguro que ha tirado Fantasma de este Nooo Se murió Que tío, la esta tiene que estar Solo farmeando Y ya está, ¿sabes? Dale, dale, dale Dale La Irelia es malísima, eh Ha fallado el stun 7 veces, ¿sabes? A lo mejor están haciéndose esto Cuidado Puede ser, eh Pues tendría que seguir en bolding, eh No puedo estar todo a todo Porque es que en medio Ya hemos visto que no funciona, eh Ha muerto Vale Bien, lo ha hecho Bueno Vale, veis Vamos a pusear aquí a tope A ver si podemos sacar algo Que está complicado, pero Que bien, lo ha hecho Yumi, tú Da gusto encontrar un gato que sepa jugar Voy a farme, hija Vamos a pillar aquí cosas Otra plaquita Y esto que lo puse Sí, sí, quiero puse Ayudarte a puse Vale Cuidado, cuidado Miren este, enfadado, eh Míralo Ojo, muchísimas gracias Vale, mira Guapotores Qué bien estáis, hijos Pa' abajo, eh Lo bueno que tengo esto ya, eh Tres dimensiones se une a la 7 army Grande ¿Qué pasa? ¿Está? ¿7? ¿Solo? No puedo, eh Conta un trindomel Que no me mata No sé qué quiere hacer ahí Voy a intentarlo Pero esto lo voy a perder yo aquí Que se va a tirar otra plaquita Y se va a ir ¿Cómo está este, eh? Podría haber ido para arriba Pero es que tengo que quedar Para pillar el dintenazo O sea, que si no me falta daño Ahora lo bueno es que sabemos Que no tiene No tiene nada, eh Vale, Kartus ¿Cómo va? 6-6 A ver, estaba 4-0 Y bifedado también, eh Como mola Porque viene conmigo Todo el rato, ¿sabes? Como es en plan Vale Voy a ir con Voy a ir con la ratilla Que la ratilla y el gato Se tienen bien, eh Lo que se me dice que voy, eh Lo mata, ¿no? ¡Esa es! Bajar de que pillen la placa sola A lo mejor esperamos aquí, eh A lo mejor vienen, eh Va a ir para acá, eh ¡No! Se la han visto ahora, eh ¿Qué la han visto? Bueno, hay que buscar entonces Pegar Vamos a tirar primera torre Vamos a tirar a nosotros rápido Esta Y nos vamos Vámonos Esto no me gusta Que puse así, eh Porque si ahora la pilla No le da tiempo Van a ir para arriba ahora Con el este Con el heraldo Están aquí, eh Vamos para allá nosotros Vale Ahora seguramente Está haciéndose todo esto, eh Y van a hacerse el heraldo El problema es nuestra Irelia Es un poco Plátano 2 Vale Vale ¡No! Ahí estaba, ahí Joder, perra Hijo de perra Tiene que haberle pegado Directamente, tío Como en su madre Ha ido ahí, eh Qué asco de Ayumi con la rata, eh Te lo digo en serio Y qué gusto da Tener una Ayumi con la rata Bien, te lo digo Pues como no la ven Vale, pues A ver Nos hacemos esto Y podemos ir a medio A la más A top link también Sería una opción Vale Vamos a tirar medio Tira a los suyos Esto está hecho, sabíamos, eh Porque la tía está viniendo aquí Todo el rato El problema es que hay pings Tío, todo el rato A ver, qué asco ¡Ostras! Vale Vale, perra, eh El tío, eh No sé si va a ir Para arriba o para abajo, eh Oye, si está por aquí Mejor viene por aquí ahora, eh No Voy a tirar esto aquí Ya se abrimos medio Y me puedo mover por medio Si quiero Y dragón sale en 40, eh No sé qué teniendo en cuenta, eh Vale El problema es que va a estar con Carthus A ver, los dos Vale Vale Hasta luego ¡Uh! Vamos al dragón Qué grande el Sen, eh Como de qué gusto da Con el Sen En la El Sen con Yuumi, eh Vamos a hacerse esto No, protegen, eh No, protegen a papá Protegerme Yo estoy amor Vale, esto es 400 Son 1.300 El problema es que viene Jackson No viene, vale Pero si viene Jackson Una putada Vale Vale No sea ni por aquí Vale Qué asco, ¿no? No me pega, eh Como me pega, eh Como me pega, chaval Vale Es que Quería que flasheara Pero no me puedo fiar De quedarme encima ¿Sabes? Da igual No pasa nada Digamos esto Que dentro de la UWS No hay problema ¿Sabes? Vale Yo lo bueno Es que esto No tendré en nada, eh Sí, a ver Es que Yuumi se vive kill Es bueno Si va O sea, luego mete Vale Yo es que tengo muchísimo daño Ya, eh Y encima ahora tengo esto Lo cual aguanto un montón Voy a pillar el velo Para que el Cero Me pueda parar de golpe Mira lo que te digo Vale Vale Ha muerto, creo Qué asco, eh ¡Ostras! Me muero, eh Me muero Lo mato Está muerto, eh Putada, tío Que justamente Me engancha Me he ido el velo ¿Veis? Para eso Puto Ceres de mierda, tío Que me jode un montón Me voy a pillar el velo enseguida Es que va para el otro Y me pilla a mí ¿Eh? ¿Por qué se ha caído la cámara? ¿Hola? ¿Por qué se ha caído la cámara? Un momento, chaval Un segundo No sé por qué se ha ido esto A ver, un momento Eh Bueno Me apago el acento ¡Ah! A ver si va a dar problema La cámara ahora ¿Sabes? Vale Se os esté Los cojones Vale, ya está, ¿no? Luego la pondré bien, ¿vale? Pero es que No sé por qué se ha ido La mierda La cámara, tío No sé por qué Se ha ido mucho Hace mucho No sé por qué se ha ido La verdad Vale Podríamos Directamente Matar a los dos Se muere Vale Me queda nada Para el Rabadon Bueno No tengo Maite Pero bueno Ahorita 600 No tengo Maite Si bien hay que luchar No tengo Maite Cuatro No se me llevan esto No sé Que no tenía Maite Era donde tenía que me quedara ¿Sabes? Intentar pararla Pero claro Justo ha saltado Vale Pues Dragón en 50 El problema es que no tengo En este Me muero Vale Hay que pillar el velo Lo siguiente Velo siguiente Que pillar Y ya con el velo GG Yo creo Con el velo Ya le damos Candelita ¿Qué problema es este señor? Se tira encima Y empieza Pam Pam Vale Básico Básico La R dura poco Precisamente Si le tiras encima La W Ya está Lo meto ya Ojo Se lo ha hecho A lo mejor ¿O no? Ahora el problema Es que nos vea Por aquí Pero cuando tengo W W Flash Uy Hasta Ojo Hijo de perra Que por culo Puto C3 Me tira hasta la polla A que se va a morir Esta hora Pesado El puto C3 De mierda Te lo juro Dale Dale Pesado Eres niño Me odia Me ama Coño Coño Todo el rato Igual Pesado De los huevos El puto C3 Tío Te lo puedo ir Pesado Mira que intentable No me escapó Al final Del velo ¿Veis? Coño El puto C3 Se ha probado por mí El tío Después de esta Con el chat No sé Ya veremos Que también me parece Jugar Racker Desde cuando Aunque sé que os debo Día de su Fiel 10 Pero Quiero farmear el Toplin De hecho Vale Se va a ir Pesado El puto C3 Tío Búscate un amigo Loco Pesadilla de niño Está por ahí Muy pesado Vale Vale Ya está A los tres Llega a tenerle velo Y lo carga todo ¿Dónde está el botón Odiar Ceres Tío Es que asco De personaje Te da agua La Q Boom Está pesado el niño Encima Jumi Es complicado Pero sale fuera Pilla la Q Y luego le he matado Pero bueno Es que es complicado Con el velo Ya no me hace falta ¿Vale? Jumi encima mía Cuando tenga el velo Ya está Cuando tenga esto Ya está allí Que tenía que ir a Es tres por dos Que para haber muerto No está mal ¿Vale? Pero bueno Y la Irelia Ya empezará a hacer cosas Pues una Irelia ¿Veis? Vale Tiene la hora Oh Ahí se ha metido Muy enfragado ¡Corre! ¡Uf! Vale, bien Ha escapado ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por tu vida! Vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo A ver si llego Vale 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 Tiramos esto Voy a tirar esto ¿Verdad? ¡Nice! Buena tú Esa es Sí señor Lo pille ella Míralo Míralo Ese es Hola ¡Qué asco tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco de combo tú! Aparece ahí todo el equipo ¿Sabes? Bueno Se ha quedado buena tarde ¿No? ¡Eh! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Corre! ¡Ay! Mira que esquivaba El otro Es que me ha dado igual Puta mierda Por salvar Por intentar salvar al Sen Tú Intenta salvarle Ahora tengo otro mil pavos También te lo digo Intenté Sen Pero no llegamos a tiempo Madre mía tú Madre mía Bueno ¿Cómo te? Sibir Pues te la mata ¡Uy! ¡Un toque! Cuídate que va ¿Eh? Mira Sibir ¡Tú! ¡Corre Sibir! Sibir gira Sibir pega Sibir se... ¡Uy Sibir! Casi Casi le sale Vale ¿Qué hago gente? Venga esto No vas a pillar el Mejai Venga va Voy a intentar cargarlo ¿Vale? Si podemos cargar el Mejai Vamos a esperar a la Yumi Yumi Póntate Vámonos Ahora ya en teoría Nos deben hacer poco ¿Eh? Si Si el Mejai Pero es que luego El chaval Es que yo pillo el Mejai Y perdemos todas las cargas Siempre Es algo mágico Eso lo pasa cuando juego yo esto ¿Eh? Vale Ha muerto 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 Oh, la venta, ¿eh? Espera ¡No! ¡Uh! ¡Me voy a morir! Me voy a morir como un héroe Puta mierda, tú Que le pille las calas al final, mira Está sola, ¿eh? Dale ¡Dale, dale! ¡Hala! Sibir Le han metido miedo, ¿sabes? Le han metido miedo, ¿eh? Cartus Play, si os lo dije yo, que es así básicamente Cartus O sea, le han metido pánico, ¿eh? Espérate O sea, en plan, le he dicho que le he dicho Paseo pánico puro, ¿sabes? En plan, hostia, ¿qué viene? Pánico Ya está, ¿sabes? Tendría que hacerme lo mejor, vender las botas y pillar a Zonja Mira lo que te digo, ¿eh? Ahora el trim, no me imagino Para no tener que flasear Lo que es que si no flasión me mata, básico, ¿no? Tal cual, ¿eh? ¡Dame! ¡Vámonos! ¡Mildapé! ¡Go! ¡No puedo pasar! ¡Ocorro! Yo lo intento, ¿eh? Pues no puedo, ¿eh? ¡No podía pasar, tú! ¡Puta talilla! ¡Pero macho! ¡Voy a morir! ¡Como un héroe! ¡Oh, no! ¡No me muero! ¡Sí, me muero! ¡Por quedarme! ¡Ah, voy a terminar, de verdad! Me cago en la mano de parido, tú ¡Ah, termina, termina, termina! No puedo terminar él ¡No por culo! ¡Van ahí ya! No le da tiempo, ¿sabes? Y ya está ¡Me he quedado ahí! ¡Digo, me da tiempo! Es que tenía que curarme Casi no me iba a matar Pero tiene la mierda el... Esto Ya sí me da tiempo Pero va a ser que no Bueno, pues GG, ¿no? 30 kills me he hecho Con la tontería, ¿eh? Con Vitor Y mira que hemos empezado Como la mierda, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!